hola amigos de texcetera cómo están hoy vamos a hacer algo muy interesante vamos a hablar sobre moto g con la gente de motorola lo cual es fantástico entonces hoy hemos invitado a alguien muy importante de motorola en colombia para que nos acompañe y nos cuente algo de historia porque indudablemente este no es sólo uno de los teléfonos más icónicos es una de las franquicias de la marca para eso hemos invitado hoy a karen que efectivamente creo hola karen cómo estás hola felipe muy bien y tú gracias por la invitación no acá supremamente contentos de tenerlos con nosotros en este live karen hay muchas noticias al respecto no y mucha historia entonces me encantaría que nos cuentes un poco sobre cómo ha cambiado esta franquicia tan icónica tan especial y tan querida por todos desde su primera entrega el moto g 1 que si no estoy mal fue una de esas líneas que hizo en motorola una compañía grande de nuevo no claro sin lugar a dudas la franquicia familia g primero es la más importante no es la que juega un rol principal en el portafolio nuestro y justo con la que marcamos un antes y un después no siempre decimos en motorola que que la familia g fue la creadora del segmento medio no y eso nos remonta a 2013 que es cuando inicia la historia de esta familia g entonces justo lo que mencionabas no si hacemos en retrospectiva un recorrido por esa historia de la familia g que tendríamos que remontarnos a 2013 inicios 2013 donde nació la primera generación de moto g con la cual se se reinventa en la industria se revoluciona el segmento medio porque en ese entonces el usuario sólo tenía dos opciones no recordando un poco teníamos la opción de el equipo básico que coloquialmente el que conocemos como flechita muy adecuada así es que nos permitía básicamente que llamar obviamente y enviar mensajes de texto básicamente esa era la primera opción de que tenía el consumidor y la segunda opción era un equipo pues mucho más premium que nos permitía acceder a lo a lo último en tendencias tecnológicas pero obviamente pues en paralelo con los precios muy elevados esas eran las dos opciones que se tenía en ese en ese entonces estoy hablando del 2013 como dos opciones de compra era lo que tenía el usuario entonces motorola llega a irrumpir en el mercado a a desafiar digamos de alguna manera los límites que se tenían establecidos creando o siendo precursora de ese segmento medio con la primera generación de familia un equipo que en ese entonces si mal no recuerdo pues la apuesta en cuanto a especificaciones era 5 pulgadas de pantalla estamos hablando de procesador un quad core no de más o menos 1.2 gigahertz single cam baterías por debajo de los 3000 entonces esa era la apuesta fuerte pero que busca que se buscaba con esa primera generación de familia que el usuario pudiera acceder a lo último en tendencias tecnológicas sin invertir un presupuesto muy elevado y marcando una tercera opción para las dos que habían en el mercado en ese momento la muy básica o la muy premium entonces de alguna manera nace pues el segmento medio con esa familia y pues lo que siempre hemos dicho y recalcamos es buscando democratizar la tecnología buscando llevar esas innovaciones tecnológicas y cubriendo esas necesidades pues a un precio un costo beneficio pues mucho más apropiado para los consumidores Karen muchos analistas decían que el Moto G era una oferta tan buena que parecía que motorola estuviera perdiendo plata lanzando algo tan por así decirlo completo a un costo beneficio tan bajo eso es verdad así aquí hablando entre nosotros bueno yo creo que ninguna compañía digamos pues está alejada del tema o del fin lucrativo si fuera así creo que pues hubiera siempre hay un análisis detrás de cada lanzamiento y no es un análisis solo de especificaciones hay un análisis del presupuesto de campañas de lanzamiento hay todo un análisis detrás que al final pues ese análisis lo que brinda es el precio o el punto de precio de lanzamiento de cada producto entonces de alguna manera ahí se alinearon los planetas por decirlo de alguna manera y logramos el objetivo que es ese democratizar tecnología sin perder de alguna manera pues también un margen lucrativo obviamente hay apuestas más arriesgadas que otras eso depende mucho de las variables del timing de todo entonces va a haber momentos en que el margen va a ser más alto o más pequeño o casi al costo va a depender mucho de la estrategia justo lo que hablamos mucho en Motorola es que de alguna manera la estrategia lo que pensamos es global se define mucho la estrategia y se piensa global pero se ejecuta y se actúa local entonces eso es más o menos como se trabaja al interior de moto ok tendiendo como esa premisa de fondo bueno Karen ¿qué cambió cuando pasamos al Moto G2? que creo que tenía mucho más color ¿no? por lo que vemos en las fotos sí ya ahí había una propuesta complementaria de diseño y de todo lo que es el abanico de color ¿no? entonces ahí se abordó temas de acabado colores más diferenciales inclusive hubo una propuesta de covers de colores intercambiables si mal no recuerdo que también nos ayudó a todo ese despliegue de diseño que al final es muy importante también ¿no? porque estamos hablando del teléfono que lo usamos diario que es nuestro centro de entretenimiento centro de trabajo pero que también comunica pues actitud comunica diseño comunica muchas cosas hablando particularmente de lo que cada uno define como su personalidad y lo que quiera comunicar entonces es importante esa propuesta de colores y diseño que complementó la segunda generación de familia G en el 2014 Karen, en esa época no se hablaba todavía de Moto G2 ni nada fue solo como un nuevo Moto G ¿no? o sea no le hicieron tanto bombo sí, en esa época ¿no? era de alguna manera la segunda generación pero todavía no estaba tan marcado y no llevaba tantos años pues ya de recorrido la familia entonces no hubo pues un despliegue tan fuerte tantos bombos y platillos como dicen ¿no? pero sí interesante lo que comentas de los colores y todo el tema de diseño que se abordó Karen, ¿qué pasó en la tercera generación? o sea, la gente habla de Turbo Power o sea, es una realidad ¿cuándo entró eso en escena? bueno, creo que la tercera generación otra vez cargamos la artillería por decirla de alguna manera y es muy recordada la tercera generación primero porque tenía una apuesta de sumergible ¿no? es decir, esta tercera generación el equipo tenía una certificación que es la IPX7 que precisamente nos permitía sumergir el equipo obviamente a un límite de un metro por un tiempo determinado pero justo era cuando pues ya los usuarios querían un smartphone para consumir pues mucho más contenido multimedia en el baño, en la ducha, cerca de la piscina en todas partes ¿no? entonces fue un punto importante lo que marcó esta tercera generación y el Turbo Power si no estoy mal empezó a hablarse después ¿no? en G4 ¿no? no estoy tan segura que haya sido en G4 sino más bien en G5 ok, ok, bueno que eso fue un cambio bastante grande ¿no? para los usuarios tener más batería para todo el día era un cambio no hablo dicho, la locura y si no estoy mal en el G4 fue cuando ya empezamos a hablar de la letra y número antes era como seguimos con el Moto G más nuevo doble SIM cosas así pero ya en el G4 vino eso del número ¿y qué más traía consigo, Karen? Sí, justo con el Moto G4 como bien dices empezamos a hablar ya de número por ejemplo G4 cuarta generación ¿no? y como les decía todo el tema de sumergible doble SIM y aquí pues baterías un poco más potentes ¿no? empezamos a ver que contenido multimedia y como centro de entretenimiento el teléfono pues tomaba más relevancia entonces siendo ese uso el que le daba las personas pues demandaba más más potencia ¿no? entonces se empezó a trabajar más en tema de batería ¿no? que cuando vemos hacia G5 pues ya está más fuerte el tema de turbopower ¿no? y también pues otro tipo de temas como materiales materiales metálicos y demás que empezaron también a hacer un poco Pero en el G4 hubo algo muy interesante que es el lector de huella ¿no? o sea para su época fue como ¡guau! en esta gama llegó el lector de huella Sí muy importante lo que acabas de decir y justo también empezamos a abordar ahí el tema de seguridad ¿no? que era poder darle seguridad a toda la información que almacenábamos en el teléfono entonces el lector de huella se empezó a incluir desde la cuarta generación también siendo un boom porque pues recordemos que seguíamos ahí en segmento medio fortaleciendo y reinventando de alguna manera el segmento medio entonces para eso para esa época no era común encontrar un equipo a este punto de precio con lector de huella ese fue un punto también diferencial que sin duda también hace parte de la historia de fortalecimiento de la familia G Ok bueno y en la G5 en la versión 5 que además fue muy interesante porque hubo algo nunca antes visto que fue la versión S ¿no? G5 S ahí como decías tenía unos acabados ultra premium metálicos así es en ese G5 primero recuerdo mucho los acabados metálicos ¿no? que nos daba pues una robustez y en el uso diario pues era material y el diseño pues nos aseguraba que iba a resistir cualquier tipo de uso diario entonces justo con todo el material y la parte posterior en acabados metálicos otro de los puntos es sin duda Turbo Power un punto muy muy importante que también pues se trabaja mucho en G5 y adicional pues el tema de diseño cámara circular en relieve en la parte central ¿no? muchos puntos que trabajamos en G5 Total o sea ese arreglo de cámaras fue icónico nos hablaba de algo nuevo en lo cual Motorola se estaba enfocando ¿no? bueno ¿y qué pasó en la sexta generación? bueno en la sexta generación me recuerdo muy bien teníamos G6 Plus G6 Play ¿no? estoy recordando que en G5 como tú decías la edición especial había un G5S que era Special Edition ¿no? aquí en G6 volvemos a G6 Plus G6 Play G6 que eran como los tres equipos que hacían parte de la familia G importante aquí se hizo una renovación de material ¿no? si en G5 hablábamos de material metálico aquí pasamos a cristales entonces si ven todo el acabado posterior ya era en cristal el look and feel pues el cristal daba todo un tratado de reflejo de luz un poco más aspiracional más premium conservamos ese diseño de cámara pues circular con relieve en la parte central del teléfono y aquí pues ya introdujimos el tema de doble cámara principal por ejemplo en el G6 Plus más capacidad más capacidades en batería aquí ya estamos hablando no de quad core sino de octa core que es un punto importante ¿no? porque en G1 G2 G4 todavía era quad core cuatro núcleos aquí desde G5 hacia arriba si no estoy mal empezamos a hablar de octa core también para el tema de procesamiento y rendimiento básicamente eso eso era lo que recuerdo de los tres equipos de G6 la apuesta fuerte era en ese sentido si fue algo muy nuevo que llegara y se dividiera a la familia en tres ya no solo había uno sino hermano mayor medio y el hermano menor ok mis hermanitos tal cual y en el 7 ya hablábamos de un notch ¿no? y hablábamos de un zoom un poco mejor si en el G7 en la generación en la séptima generación el G7 Plus por ejemplo ya integraba o hizo estabilizador óptico de imagen viendo también que siempre creo que uno de los puntos fuertes que se trabaja en familia G es muy de cerca con esas inconformidades o muy de cerca con los insights del consumidor final entonces uno de los puntos que demandaba era más calidad en fotografía una de las decisiones que se tomó fue integrar un estabilizador óptico de imagen en la cámara principal con eso pues directamente se veía reflejado en nitidez en brillo en evitar fotos movidas o borrosas entonces eso ayudó mucho a la calidad de fotografía en el sistema de cámara de la séptima generación seguíamos trabajando con materiales en cristal ya la cámara frontal empezó a integrarse en la pantalla por medio de un micro notch entonces hubo una reducción de marcos para tener pues mucho más porcentaje en pantalla viendo que la tendencia pues iba más a consumo multimedia desde el teléfono entonces era necesario ampliar o maximizar lo que más se pudiera todo el espacio en pantalla y ese era otro de los puntos ¿no? que se tenía bueno Karen y después empezamos a hablar nuevamente de tres pero se hablaba también de una batería de seis mil miliamperios ¿no? o sea eso era muchísimo con la familia G7 empezamos con un cuarto es decir veníamos con G6 que era G6 Plus G6 Play y G6 ¿no? cuando pasamos a G7 teníamos el G7 Plus el G7 Play el G7 pero un cuarto el G7 Power ahí nació ahí nació la línea Power con la familia G7 entonces claro Power de potencia de autonomía de batería entonces la propuesta diferencial de ese integrante de la familia como tal era todo en batería la apuesta fuerte con G7 empezamos con con cuatro mil miliamperios o si no estoy más de lean turbo Power de 27 vatios o de 20 vatios que era una propuesta diferenciadora para el segmento y ya después en G8 pasamos a cinco mil y ahora en G9 pasamos a seis mil ¿no? si hablamos solo de la línea Power de familia G7 bueno Karen entonces teníamos cuatro ya y en qué momento se empezó a hablar de del light del light que o sea ya eran cinco wow sí con familia G8 empezamos a hablar del light ¿no? G8 Power Light fue fue uno de los equipos que empezamos a hablar del light justo también seguíamos con esa línea Power como G7 Power o G8 Power pero era de alguna manera lo que hacíamos es basado en ese G8 Power que si ustedes recuerdan era un equipo con una con temas de audio importantísimo en costo-beneficio el tema de cámara y cámara frontal inclusive muy fuertes y además el tema de batería el Power Light solo conservaba la propuesta diferencial en batería es decir cinco mil mil amperios de batería pero con especificaciones de cámara por debajo y de memoria por debajo comparado con el G8 Power era como una versión de G8 Power pero más básica en cuanto a explicaciones de cámara y memoria conservando el fuerte en batería eso fue lo que lo que pues se propuso en ese entonces con el G8 Power y el G8 Power Light que eran dos de la misma línea Power pero uno más liviano que el otro bueno Karen y después todo esto cambió o sea ahorita en el último lanzamiento ¿qué les dio? porque ya no estamos hablando de Power de Plus de Light de nada de eso sino que la nomenclatura o la forma de designarlos cambió cuéntanos un poco para dónde vamos ahora correcto bueno este año todo cambió bueno al menos el naming todo lo que es nombres cambió eso fue lo que cambió pero aquí detrás seguimos trabajando los mismos bueno básicamente como bien dices acabamos de ver que teníamos pues hasta cuatro equipos con un modificador Play con un modificador Plus inclusive con un Power y un Power Light entonces empezamos a percibir con algunos estudios unos trends de shopping que se hizo y insights o retroalimentación que nos llegaba de consumidor final continuamente pues Motorola está haciendo estudios de mercado y de consumidor donde veíamos que no era tan fácil ya empezar a identificar primero los diferenciales de un equipo al otro y según del equipo correcto según las necesidades para cada consumidor ¿no? se volvió a hacer se empezó a volver muy complejo el tema de diferencial cuál es la diferencia de Moto G8 Power con Moto G8 Power Light con Moto G8 Play ¿no? por decir solo y mencionar un ejemplo entonces cuando empezamos a ver esto en nuestros estudios de mercado sin lugar a dudas una de las decisiones que se tomó es simplificarlo haciendo la estrategia de nombres mucho más fácil que el usuario pueden identificar de una manera más rápida y fácil primero las diferencias entre un equipo y otro y segundo el equipo correcto para cubrir sus necesidades entonces ahora simplemente tenemos solamente el inicial Moto identificando la familia en este caso G entonces Moto G pero después de este Moto G vamos a tener un número que está directamente relacionado con el TIR o el nivel de especificaciones del equipo entonces entre más alto sea el número es decir que va a ser un equipo más premium a un punto de precio más alto entonces en ese orden de ideas este año todo cambió y tuvimos el lanzamiento de G30 y G100 ¿qué otra cosa pasó este año? no pero espera hay algo que están preguntando acá la audiencia está pegada y está diciendo oiga pero pero van a ser muy caros cuéntanos un poco más o menos hacia qué precios van a llegar los equipos porque acá he contado más de cinco preguntas al respecto bueno entonces justo el primer lanzamiento de la familia G de este año fue G30 ¿no? y este G30 seguimos desde Motorola con la misma idea inicial del 2013 es decir democratizar tecnología es decir poner como en las manos del consumidor la opción de poder acceder a las últimas tendencias tecnológicas pero con una relación costo-beneficio pues apropiada G30 por ejemplo en cuanto a precio el precio sugerido de lanzamiento es 1.199.900 ese es el precio de G30 y tenemos también otro lanzamiento que es G100 entonces si bien a medida que vayamos hablando de un número más alto pues va a ser un equipo más premium con explicaciones más altas ok listo perfecto y cuál es por así decirlo el diferencial grande que hay porque seguramente no solo nos están escuchando en Colombia sino en Latinoamérica entonces muchos dicen oye pero hay un G10 ese es el de entrada ¿no? correcto entonces hay un G10 pero no es un G10 que vaya a estar disponible para Latinoamérica ese G10 es solo disponible para otras regiones región India región Asia que como les decía en Motorola se planea o se piensa en una estrategia global pero se ejecuta y se actúa local entonces para la región Latinoamérica ¿no? que hace parte Chile México Argentina etc la decisión que se tomó fue pues como enfocarnos sobre los esfuerzos en G30 y no se va a tener G10 disponible en el mercado latinoamericano pero si hay un G10 en otras regiones que ese sería como bien dices el equipo de entrada a la familia G ¿no? hay un G10 que es la entrada G30 que es el que estamos lanzando aquí en Colombia pues estaría por encima en especificaciones y precio comparado con ese G10 G30 sería un equipo pues mucho más competitivo bueno y acá están diciendo que en Colombia somos pobres que no llegan pero hay sorpresas ¿no? va a llegar el papá de todos los juguetes que es el G100 ¿no? ¿cuándo llega Karen? Ese es el papá de todos los pollitos G100 hay un tema detrás y es primero estamos cumpliendo este año 10 años con familia G entonces una manera de celebrar estos 10 años una década con familia G que es la familia pues más importante para Motorola quisimos sacar esta edición especial entonces G100 es una edición especial conmemorativa de familia por eso es el nombre 100 y este equipo va a estar disponible en un par de semanas más o menos aproximadamente en dos semanas en principales operadores del país y es un equipo que otra vez reinventa el segmento medio otra vez desafía los límites de este segmento medio de la industria es un equipo que cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 870 que fácilmente pues es considerado un procesador que solo se lo utilizan los equipos insignia o flagship aquí estamos trayendo este tipo de procesador a la familia G y hay una apuesta ahí súper diferencial que creo que ahí justo estás mostrando unas imágenes para allá íbamos ese cablecito tiene algo especial sí claro y es justo por tener este procesador tan potente que podemos integrar soluciones como la que estás mostrando que es la famosa solución ReadyFor por primera vez estamos trayendo al portafolio este tipo de solución que lo que nos permite es proyectar cualquier contenido del teléfono en una pantalla externa o en un televisor entonces es una solución muy simple plug and play y ya podemos ver nuestras películas favoritas de la parrilla de Netflix de Amazon de Google Play Movie no sé lo que ustedes prefieran utilizar en su televisor en la sala esta solución nos da cuatro opciones no solo televisión tenemos también gaming videollamadas y escritorio de trabajo son cuatro opciones que nos permite la solución entonces también para jugar esos gamers que nos están escuchando pues van a tener una experiencia mucho más inmersiva en una pantalla de 70 pulgadas con todos los colores sonido de taras y además pueden complementar la experiencia de ReadyFor sincronizando por ejemplo un mando un joystick Bluetooth al teléfono entonces para que puedan jugar utilizando el mando directamente sin ningún problema o si hablamos de escritorio de trabajo van a tener una experiencia muy similar a la que se encuentra pues en cualquier computador portátil hoy en día pues vamos a poder trabajar nuestros documentos en Word manejar nuestra agenda Outlook demás y pueden también adicionalmente pues sincronizar un mouse Bluetooth un teclado Bluetooth al teléfono y por medio de ReadyFor pues armar todo su espacio de trabajo sin ningún problema solo utilizando el teléfono Karen y acá están haciendo apuestas hablan de los 5 millones 3 millones 2 millones cuéntanos más o menos yo tengo el precio pero quiero que tú nos des la primicia y también la disponibilidad Bueno Moto G100 como les decía va a estar disponible en un par de semanas más o menos en dos semanas aproximadamente en los principales operadores y almacenes de cadena del país y el precio sugerido de lanzamiento es 2 millones 699.900 ese es el precio sugerido para Moto G100 de lanzamiento Bueno Karen ya nos pasó algo bien particular la última vez que publicamos la nota sobre Moto G100 creó mucha expectativa pero también muchas dudas ¿sí? porque hay otro teléfono icónico en el mercado de otra marca que es un Fan Edition ya te imaginarás de qué marca es y mucha gente dice oiga me la pusieron difícil estoy en ese punto en donde quiero saber cuál es el diferencial o la ventaja competitiva que tenía Moto G100 versus cualquier otro de la gama bueno si hablamos primero lo que les decía si hablamos de procesador es un equipo que tiene un procesador muy potente es un procesador 870 pocos equipos en el mercado están utilizando ese tipo de procesador que es top de Qualcomm este procesador también soporta todo lo que es Elite Gaming que es esa interfaz que pues esa solución de Qualcomm que nos ayuda muchísimo a mejorar la experiencia de juegos móviles en el teléfono entonces por un lado todo el tema de procesamiento que tenemos ese procesador también tiene capacidad de 5G y soporta Wi-Fi 6 entonces todo el tema de conectividad de transferencia de datos es un procesador muy fuerte para todos estos temas que necesitemos transferir datos a altas velocidades y bueno conectividad a las próximas redes que esperemos estén implementadas en el país pronto de todo lo que es 5G eso por un lado segundo es el primer teléfono del portafolio que le apuesta un sistema de dual cámara frontal es decir tiene dual selfie es primera vez que estamos trayendo un equipo con doble cámara frontal de 16 megapíxeles más 8 y ese segundo lente pues tiene todo lo que es el ultra angular de 118 grados precisamente para no depender de otros elementos o accesorios y poder ampliar el área de visión y tomar una selfie grupal entonces importante y adicional hemos integrado o hemos equipado la cámara con otras funcionalidades una es captura doble es decir que ustedes con el motogés van a poder utilizar tanto la cámara principal como la cámara posterior al mismo tiempo entonces yo puedo estar no sé hoy en día que vemos muchos generadores de contenido y que pues cada vez está más en crecimiento estos generadores de contenido pues básicamente ustedes pueden ir narrando y utilizando la selfie para capturar todas las reacciones de la cara ir narrando y en la otra mitad de la pantalla van a estar viendo toda la imagen que captura la principal precisamente para mostrarles al mismo tiempo a todos los consumidores pues qué es lo que están viendo qué es lo que están experimentando entonces al mismo tiempo capturan con la cámara sial y con la cámara frontal una funcionalidad importantísima para todos estos blogueros youtubers generadores de contenido y otro de los puntos que hemos fortalecido mucho en motogés es el audio hemos equipado el equipo con tres micrófonos avanzados y por medio de este sistema de tres micrófonos avanzados podemos utilizar una funcionalidad especial que se llama audio zoom entonces igual que como lo hacemos con un zoom óptico que ampliamos y vemos más detalle de la imagen sin sacrificar calidad es el mismo principio lo utilizamos pero esta vez en el audio entonces si ustedes quieren resaltar o enfocarse en un audio particular si están en la calle escuchando a un saxofonista o alguien y quieren enfocarse en ese sonido pues pueden hacer zoom al audio e inmediatamente resalta más ese audio en particular o específico y hay una cancelación de todo el ruido de fondo o ruido de background que no nos permite disfrutar de ese audio en particular entonces estas son algunas de las funcionalidades tenemos otra en la cámara que es seguimiento avanzado del sujeto es decir la cámara misma de manera autónoma reencuadra la imagen según el movimiento entonces si ustedes se están moviendo grabando por ejemplo una clase de cocina grabando y generando contenido entonces ustedes están buscando un ingrediente se mueven de un lado a otro la cámara misma reencuadra y se mueve según el sujeto o sea no hay que estar pendiente de la cámara y moverla según nosotros nos movamos por la cocina sino que esto también lo hace la cámara ya de manera automática y autónoma por ella misma entonces son un montón de funcionalidades que nos ayudan mucho a diferenciar primero la experiencia de cámara y esto todo esto está detrás de que tenemos un procesador muy potente serie 800 para este segmento que como les digo solo lo encuentran en un teléfono insignia o flagship del mercado eso serían yo creo perfecto sin haber hablado de ready for exacto que es el principal diferencial pero Karen hay algo que acá han preguntado una y otra y otra vez y nada mejor que tener claro antes de cualquier cosa cómo funciona el tema de actualizaciones y parches de seguridad en estos últimos Moto G bueno muy importante el tema de seguridad creo que es un punto que todos nos preguntamos y siempre nos preocupa el tema de seguridad toda la información que tenemos guardada y las actualizaciones de sistema operativo con familia G la promesa de venta de Motorola en cuanto a parches de seguridad siempre ha sido dos años actualizaciones de parches de seguridad bimestrales y esto es una propuesta en conjunto que se trabaja como directriz de Google y nosotros tenemos pues un trabajo muy mancomunado muy de cerca muy estrecho con Google entonces eso en cuanto a propuestas de parches de seguridad dos años por dos años parches de seguridad bimestrales y en cuanto a actualizaciones de sistema operativo ese es un es un tipo de promesa de venta que se analiza caso por caso es decir cada caso es específico cada actualización del sistema operativo no depende propiamente del fabricante del teléfono depende también de los operadores de los partners como los fabricantes de procesador o sea son varias variables que se unen como para que para dejarles saber que no es solamente Motorola la que actualiza y ya eso depende de nosotros no hay muchos actores que dependen en esa actualización para familiares de la promesa de venta sigue siendo una actualización del sistema operativo entonces tanto para Moto G30 como para Moto G100 vamos a estar trabajando en una actualización es decir los dos equipos están lanzando con Android 11.0 la última versión disponible que hay liberada por Google y se estarán actualizando a Android 12.0 que pues una vez Google libere esta nueva esta nueva versión y bueno se trabaje el proceso que hay detrás para llegar a la actualización pero eso sería la promesa de venta una actualización de sistema operativo tanto para G30 como para Moto G100 perfecto y algo que preguntaban para Moto G30 y Moto G100 son los colores que van a estar disponibles bueno bueno en G30 tenemos dos colores disponibles este que tengo yo es el lila pastel si bien es un color que es mucho más claro un poco más fresco por decirlo de alguna manera y la otra opción de color es el gris aurora que es un color un poco más tradicional un color pues más conservador entonces siempre trabajamos dos abanicos de colores un poco una más digamos de alguna manera más tradicional más conservadora que sería en este caso el gris aurora y una versión más fresca renovada que en este caso sería el lila pastel entonces estos son los dos colores que tenemos en G30 y si hablamos de G100 tenemos un color disponible que es el que justo les estoy mostrando y es el verde boreal si ven ya pues hay un trabajo como les decía hay un diseño de laterales en 3D toda la parte de reflejo de color no es un color uniforme o un solo tono hay toda una parte de reflejos y tornasolados en todo el acabado y el material entonces también esto nos ayuda a tener un look and feel pues muy diferencial y más aspiracional perfecto última pregunta pero no menos importante porque en otras marcas ha causado un boom y es ¿qué viene en la caja? ¿trae el marranito de carga o no? claro que sí ok tanto G30 como G100 incluimos cargador en caja increíble que hoy en día estemos hablando de eso pero la misma industria nos lleva a hablar de eso entonces si es G30 incluimos el cargador el cargador de G30 es un turbopower de 15 vatios incluido en caja entonces van a poder hacer uso de la tecnología de turbocargado en pocos minutos de carga pues más horas de autonomía y en el caso de G100 también se incluye el cargador en caja en este caso también es un turbopower pero de 20 vatios ¿no? una propuesta un poco más alta en batiaje entonces eso quiere decir que todavía en menos tiempo pues vamos a tener más autonomía más horas de uso solo cargándolo pocos minutos y además del cargador se incluye en caja para ambas referencias una funda protectora siliconada que siempre pues incluimos para proteger el teléfono y para que ustedes pues lo puedan usar y hay una apuesta diferencial con G100 particularmente y es dado que estamos en lanzamiento con ReadyFor y toda la solución de la que ya les hablamos se incluye en caja el cable HDMI ¿no? HDMI tipo C eso va a venir en un bondo dentro de la caja con el teléfono para lanzamiento entonces esto para que también todos los usuarios puedan disfrutar de esta solución de ReadyFor y puedan proyectar el contenido favorito de su teléfono a una pantalla externa o a su televisor como su mismo nombre lo dice ya el Moto G100 viene ReadyFor cualquier uso listo muchísimas gracias Karen y recuerda que te exceteras tu casa gracias Felipe yo sé que sí encantada yo de haber compartido este espacio con ustedes y bueno esperemos que nos veamos en una próxima ocasión con más sorpresas y otros lanzamientos claro que sí gracias a todos también por asistir que estén bien chao chao gracias a todos chao chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!